Y listo, papi. Nada más no te mueras, poli. ¿Qué pido? 75 de un putazo. Papi. De show. Que no te bajo los... Ay. No mames, tengo 31 de defensa. A lo mejor porque te metió un crítico. A lo mejor de crítico ha de meter 100, güey. Y pues... Eh, me salieron 3 de ambas. Aguase, aguase, aguase. Y yo. ¿Cuánto sale for... Ah, entonces a huevos con fósil el... Chingajos. Uy. Y... Estoy aquí minando, güey. Uy, 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 este pendejo. Ándele. Justo caí. No hombre, no sé si comprarme de una vez el látigo, mami. Esto me alcanza. Ya, date de una vez. Pero no sé si hace más daño ese o el... O el de la selva, güey. Pues tienes guía, ¿no? Como para verla. Mira, se está cayendo lava, güey. No. Está cayendo, de hecho, güey. Nada más que la laves. Pero... ¿Se quitó un bloque entero? Sí, sí. Atravesando, güey. Una línea entera. No, sí estaba atravesando los bloques. Quién sabe por qué. El de la jungla, entonces mejor ahorro para ese. Nada más, me voy a comprar el libro, yo creo. ¿Su libro? Una de Plutón. Pues ahorita... Si quieres ir a invocador, ahorita ya veo juntando fósil férreo, güey. Ya, madres. Ok. Ay. Un tozo bajo de mi, güey. Es la picha. Ey. Jajaja, si es cierto, si es un puto El puto no aparece nada más que ando haciendo Lo de la selva es para ti, ¿no? ¿Octubre? El casco y el pecho y todo ese pedo Es mi mejor armadura O mejor no juntes el fósil, güey Y... espérate a... A la abeja, ¿no? Ajá, y espérate a la abeja ¿Qué te vas a hacer? Para la armadura de abeja O el chacram ¿Quién? ¿Yo? No sé Soy la escada Aunque el chacram... no lo veo tan mal, eh ¿Quién sabe si haga algo nuevo ahorita, güey? Uy, no se diga más Se va contra mi hijo de la... No creo que lo acabemos ahí, ahora sí Vea dónde está la luna Perdón Entonces, puto, el que se muera Vámonos Vámonos, ya tengo lo de mana que tengo, güey Vámonos, vámonos, muchas putas que le voy a dar hasta al cielo, güey Sí, güey ¿Estamos dando? No sé Allá voy Vámonos... ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! 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 Que aquí le toca subir a la resbaladilla Vámonos ¡Vámonos! Bueno, dj ¿Se fue? Pues sí, ya amaneció Veo la luna Sí, güey No, ¿sabes lo que has de haber hecho, güey? Le alejaste tanto que ha de haber pensado del juego que huimos, güey De la pelea Todo pendejo el Félix ¿Los qué? ¿Bloques de limo? ¿Te agarraste de bloques? Ah, creo que sí, entonces son todos los que hice Bueno, nada más quiero el... Están en diamantes, ¿no? Sí, no, 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 no me salió nada Ah, mira, dice que el brazo tiene un punto 4% de... de soltarlo ¿Cuatro? Vale Uff, hazlo, no me solté diamantes El jugador no tiene nada, ¿eh? No, no tiene jugador No Hay 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 que checar dónde hay Mmm, sí es cierto, el de la rana nada más aparece en la luna sangrienta No, pues sí me voy a tener que esperar a que desmadremos a Beg A la reina abeja Ya sacaron más Scrap... Scrap Scrap Hijo de... ¡Tállame los chingos! ¡Los pinches putas! Aguase, te lo dejé, te lo voy a aumentar el... Lo aventaste tú Jajajaja Bueno, no está todo fácil Aquí hay más ¡Oh, qué pedo! ¡Oh, qué pedo! ¿Qué le salió? ¡Lol! Se activa dur, ¿no? Está chido ¿Lo viste? Escuché nada más que se activó algo y que se... Dejó caer la arena ¿Lo viste? No, no lo vi ¿Lo viste cómo cayó todo? ¿Lo viste? O sea, sí vi que cayó todo, pero no vi que... Que lo activó, güey Me abre el poder del buh, güey Un poquito igual me cae a mí Pero eso... Fue un activador, güey, porque se escuchó que se activó algo Creo que hasta lo pisé yo Tira, güey, pendejo ¿Dónde está tu dinero, Brian? Creo que... ¿Doscientos? No ¿Doscientos? No Sí, doscientos, dos, sí Te traigo No sé si con eso ya salgan los... ...que necesito Yo tengo treinta y seis Déjame minar nomás Que ya no regreso Chévere, ya... Ni siquiera entró No, ni madre ¿Cómo dejar de caer, güey, con las balas? ¿Para mí? ¿No te salió ningún diamante? No, güey Aquí tenemos cuatro Creo que se necesitan ocho para hacer el báculo chido No, hombre, ¿cómo se me antojó un agua de sangre? En random el culo Como también cuando terminé de salir del examen de la UAM A ver, de la UAM Que no aprobaste Es que había una pregunta que bien me acuerdo que decía algo así de un estudio científico del agua de... ...de... ...de sandía, güey, no, hombre, ¿cómo se me antojó ese día? Lo que no sabes es que le estaban haciendo promoción al agua de sandía de Doña Chola de afuera A ver, déjame, sí A ver, déjame, sí Hay un báculo mejor aquí Mira O cinco Ay, ya tengo treinta y ocho, güey, ¿yo qué voy a hacer con... ¿Habrá armadura, güey? Pues sí, es la armadura de invocador De fósil férreo ¿Ah, sí? Sí Pero, pues, nomás me necesitas veinticinco nada más para una parte Imagínate cuánto Sí No, hombre, ya le dije a Kevin que se reforó un agua de sandía Jajajaja Pero me voy a hacer el báculo de... ¿Lambar? De mambero Pero tengo que ver en la... ...as... ...veinticinco de año meto esta cosa ¡Oh, y dispara bien en corto! ¡Oh, y dispara bien en corto! Hombre, yo ya estoy listo para la muralla de acá Jajajaja No, me falta... ...armas ¿Y si hacemos... ...la arena para Skeletron? No... Daría Pero... ...Skeletron, ¿para qué lo quieres? Ahorita Para bajar a la mazmorra ¿Para qué? Ah, ¿para qué quieres entrar a la mazmorra? Para el libro Bueno... ...ya te había dicho Se habrá ya... Olvida... Más, es que creo que... Jajajaja Ya estás... Lo sacaste... Lo volaste de un... ...artigazo, güey